Karla Tarazona a Rafael Fernández es captado perreando con jovencita en concierto de Daddy Yankee. El portal de Inserándula captó a Rafael Fernández, a un esposo de Karla Tarazona, cantando en el concierto de Daddy Yankee. Sin embargo, lo que fue muy criticado en las redes es que Rafael Fernández está muy pegadito y bailando con jovencita. El huevero se lució muy cariñoso con esta chica. Y prácticamente en un abrir y cerrar de ojos olvidó a Karla Tarazona. Rafael Fernández revela que Karla Tarazona quiso sembrarlo y hasta los entró para una pay en sauna. Ella lo planeó. Fuertes declaraciones está haciendo el huevero contra Karla Tarazona y esta vez no dudó en despotricar contra su aún esposa Karla en el programa Amor y Fuego. Pues en una llamada con los conductores del programa, él aseguró que Karla Tarazona quiere dejarlo mal a toda costa y que incluso planeó el ampai en el sauna que semanas atrás salió en el programa Magali TV La Firme. No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video.